No veo a Valle, tío. ¡Hostia! ¡Eh! Tampoco le veo. ¡Se me ha salido! ¡Ha tirado el cable, tío! ¡Eh! Es que, tío, yo no hacía esa ayer. Vale, el nuevo Valle, tío. Como él empezó, empezó en su canal grabando COD, pues tira el cable. ¡Oh! Como siempre tiene que ganar, ¿sabes? ¡Míralo, a cero punto! ¡Random! 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 Bienvenidos a bondijuegos.com. Estamos en minigolf.es.orgia. ¡No, no! ¡No! Yo no me la juego, yo tiro así de fácil. ¡Joder, qué gran presión! ¡El 10, el 10, Maradona! ¡El 10! ¡Escuchaste la recon... ¡Escuchaste la recon... ¡No, no, no! ¡Ahora empezamos de nuevo! ¡Oh, para atrás! ¿Qué? ¿Qué? Sí, hombre. ¡Venga, hombre! ¡Hasta luego! ¡Míralo! ¡Aquí, Jiki! ¡Ya, ahora está ahí mal! El más pringado de California, tío. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Joder, tenía que sentarlo, si no! El pringado de Bel Air, tío. ¿Qué haces? Llamada así, tío, para ti. No se me alinea, tío, esto. El pringado de Bel Air. No se me alinea. ¡Oh, mierda! 12, tío, 12. Jiki, no me llores ahora, tío. No, no, que voy a remontar. ¡Que no salta a esta cuesta, tío! Ahora voy a remontar. ¡Que no lloro! ¡Que no salta a esta cuesta! ¡Venga, hombre, se va afuera! ¡Venga, hombre, se va afuera! ¡Joder, qué rabia dais! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buena! ¡No! ¡No! ¿Y hasta la pocha? ¡No! ¿Hasta la pocha? Hasta la pocha en vinagrada. ¿Escuchaste, Tochef? Pocha en vinagrada. ¡A la reducción de pellejos babuinos! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Esto, no tan deprisa! ¿Escuchaste? ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanto arma! Ya verás lo que voy a hacer. Ya verás lo que voy a hacer. Ya verás lo que voy a hacer. Mira, eh. Ya me estás pegando el pato, tío. ¡Mira, eh! ¡Pua! ¡A tomar por culo! ¿Dónde va? ¡Ahora, ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Pua! ¡No! ¡No! ¡Qué haces! ¡Oh, no me he visto! ¡Lol! ¡Ay! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Y me empuja! ¡Me cago en Dios! ¡Puta! 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 ¡Hombre mía! ¡Qué buena esa, tío! ¡Me follaba por mí mismo ahora! ¿Qué hago, tío? He visto cruzar volando una bola naranja por ahí. Bueno, bueno, voy bien, voy bien, voy bien. No, por Dios, no, por Dios, detrás de la casa. Y me da el bote, tío, y me da el bote. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el fantasma! ¡No! Este fantasma es un reposhudo de mierda, la reconcha. ¡Pará de comerme! ¡Oh, mierda lo que he hecho! Es que míralo, tío. ¡Míralo, joder! Me ha dejado aquí en la esquina. No me lo creo, tío. Cuando quieras, ¿eh, oye? A tu ritmo. Míralo, tío. Es que son la repolla en vinagre, tío. Siempre, tío, siempre. Siempre delante. Sí, sí, tú, tú no, pero los demás sí. Tío, pasó eso. ¡Qué malo es! Tómate por culo. ¡Oh, qué! ¡Qué buena! ¡Caé, caé, 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 caé! ¡Qué, qué, 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 qué! El pato, el pato, el pato. El único pato que hay, ya verás tú. ¡Pato! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Pato! ¡No, Kiriki, no, Kiriki, no! ¡Pato! ¡Pato! ¡Venga, ahí me doy patas, el único, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué pringado! ¡Qué pringado! Dice el que ha necesitado 80.000 golpes antes. ¡Papapapá! ¡Lol! No me lo creo, no me lo creo. ¿Y ahora qué hago? ¡Uy! ¿Venga, esto así despacito? ¡Oh, sí, nena! Kiriki, Pablo Motos, con pelo largo al último. ¿Y antes quién iba al último que ha ativado el cable? Yo no. No, ¿qué va? No. Mira, estoy rebotando ahí todo el rato. Está grabado. ¡¿Qué?! 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 ¡La mierda esta! ¡Joder! ¡Y me he echado para atrás! ¡Y me he echado para atrás! ¡No! ¡Uf! ¡Qué buena soy! ¡Qué buena soy! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ya verás, ya verás. ¡Pum! ¡Nino! ¡Nino, nino! ¡Nino! ¡Qué bu... ¡No! ¡Fantasma! No se te ocurra. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Pula, pula! ¡Pula, pula! ¡Pula, pula, pula! ¡Es que qué asco de valle! ¡Tío! ¡No estoy ahí, tío! ¡No me rayes! ¡No, qué va! ¡No! ¡Lul! ¡Muy bien! ¡Y no entra, tío! ¡Con la pedra se le ha metido el palo, tío! ¡No me jodas! ¡No, tío! ¡Con la piedra! ¡No, por favor! ¡Y me da, tío! ¡No me lo crees! ¡Me deja ir a espinar! ¡Es que no me lo puedo creer, tío! ¿Por qué me hacéis esto, tío? ¡Qué asco! ¡Me está dando esta mierda de juego, por favor! ¡Mira el fantasma empujando ahí todo el rato! ¡Qué cojo en su vida! ¡No! Y que ahora mismo, si estuviese delante, te metiera una cerveza y cuando te la bebas, te rompería la botella en la cabeza, tío. La cerveza te le doy. Si la botella la tengo yo, ¿quién te dice que no te la reviente yo? Pues yo también tendré otra, capullo. ¡No, no! Y antes de abrirla, la envenenaré. Antes de abrirla, la envenenaré, no sé saber cómo, pero lo harás, ¿sabes? La envenenaré en todo el vidrio con el mechero y lo meto ahí, intravenosa, tío, y ya está. ¿Qué habla? No, 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 no le des al rojo, ¡no! ¡Uy, qué bien! No le des al rojo, venga, puma. Vale, la... ¡Qué bien, Mayro! ¡Con Dios! No, 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 no las quino no, putas. No, no me tires para atrás. Es que me tiras hasta abajo, venga, hombre. Venga, más atrás. Vámonos. Pues sí, yo te veo. ¡Oh, tío! ¡Qué asco! En serio, tío, estás hasta la... Puta mierda. ¡No! ¿Dónde vas? Venga, hombre No, no, no No, no, no Pa' abajo, pa' abajo No me lo puedo creer, estoy en el principio, tío Sí, yo antes también No Qué mierda es esto Qué mancos, chaval Qué mancos Toma ya, he ganado He ganado, he ganado Raro, qué raro, Patricia Kiriki te he ganado, tío, qué pardillo Y antes quién iba ganando Qué pardillo Qué pardillo Qué pardillo Te has perdido Que no Sí Te he hecho trampada Ay, ay, ay Ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.